Perfecto, nos encontramos en vivo, por supuesto, para charlar en lo que es la previa del feriado del 9 de julio con el presidente del centro comercial. Es público y bueno, lo hemos estado informando a través de nuestro medio que desde Feseco se ha puesto en consideración de los medios un comunicado, bueno, declarando la disconformidad que el próximo viernes sea un feriado puente, feriado turístico. Así que vinimos directamente a charlar con el presidente del centro comercial, el señor Jorge Echeabrando. Jorge, buenos días. Hola, buen día a vos, a toda tu gente. Bien, como vos decís, si bien hacía al menos 15 días que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Central Feseco estaban trabajando en las esferas gubernamentales que correspondían para la supresión de este feriado puente turístico, nosotros desde la regional noroeste, de la cual yo soy el presidente, que representamos a 11 centros comerciales, decidimos emitir un comunicado de acuerdo al pensamiento de cada una de nuestras instituciones. A mí por un lado me da un poquito de risa, es decir, feriado puente turístico en plena pandemia, si bien reconozco que estos feriados son puestos con anterioridad y que la ley debe haber salido sobre fines del 2019, a uno le parecía correcto que alguno de los funcionarios del gobierno se den cuenta de esto y bueno, con un pequeño decreto lo modifican y se terminó el problema. Y donde estamos más o menos bien, como el caso de nuestra zona, podemos laburar normalmente. Como eso no ocurría y pasaban los días, bueno, en pocos minutos nos pusimos de acuerdo en una reunión virtual con estos 11 centros comerciales y decidimos emitir este comunicado donde tratamos de manifestar el sentimiento en general del comercio, del servicio, de las mini pymes, de las pymes, de la industria chiquita, de la industria mediana. Con el mayor respeto, es decir, dolor porque nos parece que en una situación como la que estamos atravesando, donde hay muchísima gente que hace el día a día, donde hay muchos sectores que recién hace 15 días que están empezando nuevamente a laburar un poquito más normal y donde todos de alguna u otra forma nos hemos visto afectados y lo que es más difícil aún es que todavía el fondo del túnel está negro, no vemos la lucecita, ¿no? Entonces, esto no sabemos si dentro de una semana o dos, toco madera, no tenemos que retroceder en nuestra apertura por algún motivo de salud. Hoy, que podemos mirar para adelante, que están casi todas las actividades, casi todas las actividades en marcha, nos parece totalmente imprudente este feriado puente turístico. Yo hago otra aclaración, con el mayor respeto hacia el sector de los empleados nuestros, ¿no? Que no tienen nada que ver y nosotros no podemos modificar la ley, así que lo que nosotros pedimos con este comunicado es, ponemos a consideración nuestros sentimientos, pedimos que se habiliten para trabajar como un día normal y que se cumpla con la ley como corresponde, por supuesto. Exacto. Si abren el día jueves, por ejemplo, que es el feriado nacional, ¿pueden ser sancionados los comercios o no? ¿Pueden recibir algún tipo de sanción? No. Y los que trabajan el día viernes, por ejemplo, deben pagarle doble a los empleados como un feriado, ¿no? Exactamente, exactamente. El empleado, vamos a referir, el domingo, el jueves, perdón, mañana, es un día de feriado nacional que corresponde y que todos vamos a cumplir a rajatabla. Bien. Sí, el municipio habilitó, que eso después lo vamos a aclarar, que mañana puede trabajar parte del comercio. Eso ya pasa a ser una decisión individual y una autorización del municipio. De cada comercio y del municipio, exacto. Nosotros el día viernes queremos que todo el mundo trabaje normalmente y que se adapte a la ley en vigencia. Nosotros no pedimos que se salte la ley porque no sería correcto. En todo caso, que haya un mano a mano entre la parte empleadora y el empleador y se encuentre la solución que cada caso corresponda. Sí, lo que quiero dejar en claro, que el empleado no está obligado a ir a trabajar. Si el empleado lo desea, no va a trabajar el viernes y no es merecedor de ningún tipo de sanción. ¿No es cierto? Y si va a trabajar la ley, el empleador debe abonarle de acuerdo a la ley, de acuerdo a un feriado, ¿no es cierto? Que es doble. Tal cual. Esa es la realidad. Bien, Jorge, te saco también de este tema. La municipalidad, bueno, por un decreto municipal, porque no es ordenanza, ha decidido que los comercios supermercados, sobre todas las cosas, puedan abrir los domingos y feriados. ¿Qué opinión desde el centro comercial tienen ustedes con respecto a esa determinación? A nosotros nos llamó mucho la atención porque veníamos trabajando bastante bien, con mucho diálogo y mucho intercambio de opinión en todos y cada una de las resoluciones que se tomaban. Algunas de ellas no estábamos totalmente de acuerdo, pero siempre emitimos nuestra opinión, fuimos tenidos en cuenta y en muchas de ellas hemos opinado y obtenido modificaciones de acuerdo a nuestra opinión. Aquí nos encontramos de un día para otro con una disposición que modificaba algo que para nosotros había sido muy valioso, que era poder conseguir que los supermercados queden cerrados, los feriados y los domingos, y que con eso le demos una mayor preponderancia de laburo a los comercios de cercanía y comercios barriales. Escocia que fue, por un lado, muy bien vista por todos esos comercios de cercanía y barriales, porque pudieron encontrar una mayor afluencia de público y mejorar un poco su nivel de ventas, y por el otro lado también hay que, corresponde mencionar la actitud de los grandes supermercados de Sunchales, todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo y con este pedido de permanecer cerrado, inclusive algunos que siempre abrían los domingos y los feriados, que todos conocemos quiénes son, cumplieron con la disposición, o sea que estábamos todos muy contentos con esa disposición en la localidad. Nos vemos con esta modificación. No fueron consultados, evidentemente. Nos fuimos consultados, lo dijimos en su momento, inmediatamente nos pusimos en contacto con la municipalidad, fuimos atendidos, intercambiamos opinión. ¿Qué les dijeron ellos? Que, bueno, que sí, que por un lado nos pidieron disculpas por no habernos comunicado, consultado con anterioridad, pero que fue una decisión unánime que se tomó en la departamental, en una reunión departamental, y que ellos consideraban que estaba bien. Yo seguí manifestando mi disconformidad, que no la entendía. Bueno, siempre con respeto, pero no pude modificarlo. Ah, sí se pudo modificar algo, antes era todo el día. Sí, ahora es mediodía. Ahora es mediodía. O sea que, en ese tiro y afloje del momento, debo decir que lo único que pude lograr en mi gestión fue que en lugar de que la apertura sea, creo, hasta las 18, 19, sea hasta las 12. Perfecto. Bueno, es mejor que nada, pero me pareció una cosa que no, le veo muy poca lógica, ¿no? La verdad que no la entiendo y no sé por qué nos desviamos de un momento para otro de algo que veníamos muy bien, ¿no? Y que estaba todo el mundo contento, pero bueno. Bien, Jorge, te pregunto las dos últimas. Bueno, con este criterio, ¿no? Que la municipalidad va tomando decisiones sobre el comercio, ¿qué sucede con la radicación de la anónima en Sunchales? Bueno, un tema que, bueno, se habló mucho durante el principio de año, porque en principio, bueno, el municipio no daría la ley provincial de la cantidad de superficie de metros cuadrados, ¿no? Que traía la anónima Sunchales e iba a ser habilitada. Bueno, ustedes se opusieron. ¿Cómo está ese tema? Bueno, creo que está en stand-by, básicamente por la pandemia. La última información que tengo es que el proyecto de la anónima, tal cual entró, está cumpliendo con los pasos adentro de la municipalidad, como podría hacerlo cualquier otro que lo presenta, y nosotros, por otro lado, insistiendo en las dificultades que eso puede traer aparejado. Siempre diciendo que si la anónima reduce los metros y se adapta a las necesidades de Sunchales, no hay ningún problema. La Cámara de Supermercados nunca estuvo en contra que se radique la anónima Sunchales, porque esta es una respuesta que hay que dar a la gente que dice, eh, pero no dejan que venga otro y que haya más competencia y que tengamos mejores precios. Si entra en la discusión de mejores precios o peores precios, vamos a encontrar otro lugar. La Cámara de Supermercados no está en contra que venga la anónima. Lo que la Cámara quiere es que se cumplan con las disposiciones legales de una ciudad como Sunchales. O sea, que en lugar de insistir con el proyecto de los metros que ya fueron rechazados... ¿De cuántos metros estábamos? 700 y algún metro. Proyecto que fue rechazado en su oportunidad en la última gobernación del doctor... ¿Livchi Toceni? No, 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 de Virchel no, en la de Lischi. ¿Sí, por eso? Perdón, sí, me salió Virchel. Pobre gobernador. Bueno, fue rechazado rotundamente por la Secretaría de Comercio. Se insiste con exactamente el mismo proyecto, cosa que tampoco entendemos. Y se insiste desde el municipio apoyando ese proyecto, cosa que tampoco entendemos. Porque fue rechazado y fue argumentado. Es más, por un gobierno del palo para decir que entienda todo el mundo, ¿no? Así que nosotros estamos a la espera con la expectativa que inclusive nos ofrecimos al diálogo con la anónima. No tenemos ningún problema en forma institucional sentarnos a charlar con la anónima, sentarnos a charlar con la Cámara de Supermercados de Sunchales. Es más, ofrecerle el apoyo en lo que necesiten. Y si la anónima se tiene que erradicar cumpliendo con las disposiciones legales que nosotros consideramos, porque nunca una ley local puede estar por encima de una ley provincial o nacional. El piramidal, digamos. Ese es el secreto. Entonces, vamos a caer en un éjido de legislación judicial que no le hace bien a nadie. Jorge, para finalizar, bueno, ¿cómo está el tema de los comercios en Sunchales? A nivel país, bueno, se está, bueno, se ve, ¿no? Y hay alarmas puestas que se están cerrando muchos comercios. No vamos a hablar tanto de Buenos Aires, que es calamitoso el estado de los comercios. No han cerrado muchísimos. Pero, por ejemplo, en la peatonal de Santa Fe, ya según sondeos que se han hecho en los últimos días, más del 30% de los comercios ha cerrado sus puertas. ¿Cómo estamos en Sunchales? Si bien los ciudadanos que caminamos la ciudad vemos que algunos de ellos han cerrado, pero ustedes deben tener datos más concretos, ¿no? Sí, en realidad, tal vez no más concretos que ustedes, que también caminan mucho la ciudad y que ayudan a que todos estemos mejor informados. Pero, desgraciadamente, hay comercios de Sunchales que han tenido que cerrar sus puertas. Algunos de ellos venían un poco en esa línea y esto ha apurado la decisión. Yo me he tratado de acercar a algunos que conocía, a algunos que vi que cerraban y intercambié opinión de los por qué. En el rubro hay un sector importante donde creo que seis cerraron, que es en el rubro gastronómico. Hay algunos otros en el rubro del vestir, del vestir femenino. Conozco uno específicamente importante que cerró sus puertas, pero que ya medio tenían en la cabeza desembocar en esto hacia fin de año. Bueno, creo que luego mayoritariamente no han ocurrido más casos y sí quiero decir que hay algunos comercios que lo han pasado mal. Hay algunos sectores que bancarse dos meses con cero facturación no ha sido nada fácil. Creo que también, como siempre, la cosa está dividida en cuanto a la apoyatura que han tenido esos comercios de parte a veces de los dueños de los locales. Hay dueños de locales que han sido muy flexibles y han decidido o no cobrar el alquiler o cobrar un porcentaje mucho menor y de esa manera ayudarnos a soportar la pandemia. Y hay otros que no, desgraciadamente, como siempre ocurre. Bueno, cada uno tendrá el juzgamiento que corresponde a sí mismo. Y creo que hay algunos que, me animo a decir, que son gimnasios, algunos servicios, que hace poquito que volvieron a reactivarse, otros que no están reactivados. ¿No es cierto? Que son emprendimientos que dan laburo por sí mismos y le dan laburo a terceros, que todavía están pasando con serias dificultades. Yo también menciono los medios de prensa, ¿no? A veces no es fácil en plena pandemia, con inflación, me cobras 10 por una publicidad y me tenés que cobrar 11. ¿Y cómo haces decirle, no? Bueno, en realidad, por eso digo que todos estamos metidos en esto. Y hay algunos sectores que miraron para otro lado, como el financiero, siempre lo menciono. Desgraciadamente, siguieron ganando mucha plata y mirando para otro lado, cumpliendo en poco las disposiciones que a veces emanaban, de alguna forma, del gobierno nacional. Pero por un motivo u otro, no fueron atendidos, como corresponden muchas pymes y mini pymes. En eso creo que demuestra a veces la falta de solidaridad de algunos sectores. De un sector que ha venido, en los últimos años todos sabemos que han hecho fortuna. Gracias a Dios, en nuestra ciudad, todo lo relacionado al agro ha funcionado casi normalmente, con algunos inconvenientes, alguna falta de insumos, algunas posibilidades de comercialización menores, algunos manejos diferentes a los cuales no hemos tenido que adaptar. Pero hay que agradecer que pudimos seguir laburando y dando laburo y se pudieron seguir pagando los sueldos y los aguinaldos y demás. Hay mucha gente y hay una gran comprensión de la parte de los empleados. Yo he hablado también con el sector de empleados de comercio, no ha habido despidos a nivel masivo, en eso estamos equilibrados. Entonces, dentro de todo, Sunchales debe encontrarse como privilegiado. Esto siempre respetando que seguramente hay algún sector, el sector de turismo, esa empresa que vive del turismo y que hace tres meses que no factura. La hotelería, digamos, seguramente me olvido de otro, que hay que reconocer que la pasaron mal y que uno está siempre dispuesto a que se acerquen a escucharlo y ver de qué manera podemos aportar nuestro pensamiento para ayudar a pasar mejor esta situación. Bien, estamos ya finalizando la entrevista con el presidente del Centro Comercial, el señor Jorge Chabrando. Jorge, te pregunto para finalizar, bueno, detrás por supuesto de tu función de presidente del Centro Comercial, sos empresario, te pregunto cómo ves las medidas que toma el gobierno nacional y provincial como para palear esta difícil situación económica que atraviesa el comercio y la sociedad. Te pregunto puntualmente, tarjeta alimentar que deja bastante dinero en nuestra ciudad, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, las ATP, las ayudas transitorias para empresas, bueno, todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión tenés? Pues, positiva como circunstancia, no teníamos otra alternativa. Esto, sí debemos decir que esta pandemia desnuda la realidad de nuestro país y no se puede arreglar lo que está mal en pandemia. Entonces, me parece que las medidas en general de ayuda al sector con menos ingresos es lo mínimo que se debía hacer. O sea, no nos podemos poner en contra de eso. Sí la falta de un plan superador a mediano y a largo plazo. Seguimos sin eso. O sea, Argentina no puede seguir subsistiendo con 4 millones de tipos que laburan y 41 millones de tipos que no laburan. Esto hay que cambiarlo rápidamente, ¿no es cierto? Pero eso es otra cosa, eso es harina de otro costal. La pregunta puntual que vos me decís, la ayuda a los sectores más vulnerables debe llegar, ha llegado, ha generado movimiento, el consumo nos ayuda a todos. También debo decir que, si bien hay gente a lo mejor de la región que no ha podido venir a consumir a Sunchales, hay mucha más gente de Sunchales que no ha podido salir a consumir afuera. Entonces, hay algunos sectores comerciales que han facturado mucho, ¿no? Sí, eso me parece que también está claro en la facturación de los comercios, ¿no? Exactamente. Han visto incrementado su facturación porque la gente no ha ido a comprar a Rafaela porque en muchos sectores en Rafaela hay mejores precios que acá. Sí, estamos trabajando siempre para mejorar eso. Ayer estuvimos reunidos con la Cámara de Panaderos y Confiteros y estamos permanentemente ya tratando de, hay que terminar con ese viejo eslogan que es Sunchales de la Ciudad Cara y eso nos corresponde a nosotros. Debemos asumir la responsabilidad y no se logrará en un mes, en dos meses, en un año, pero hay que superar etapas, ponernos a la altura de las circunstancias y mejorar. No hay que tenerle miedo a la competencia, a la competencia leal, no hay que tenerle miedo, hay que asumirla y entre todos nos tenemos que ayudar. Pedirle que nos ayuden los consumidores, pero nosotros ayudar a los consumidores. Eso siempre lo digo porque está mal decir, la culpa es de él que no me viene a comprar. La culpa es mía que no sé cómo venderle, que no le llego por precio, por servicio, etcétera, etcétera. Jorge, perfecto, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por difundir cosas.